A través de la vida, epílogo, Belén, The Moonlight Girl, 86. ¿Ha pasado tanto tiempo desde que empezó esta historia? Nuestra historia la cual ahora considero llena de más dulces recuerdos que malos. Cuando cierro los ojos puedo vernos como dentro de un sueño en nuestros juegos vespertinos de niños. En alguna parte del bosque al atardecer, llevo en mí las memorias de las veces en las que sentados el uno al lado del otro, únicamente a la compañía del silencio y sintiéndonos completos. Observamos la luna sobre las montañas o el sol esconderse en el horizonte del océano detrás de las edificaciones de alguna ciudad. Y por supuesto, también guardo conmigo el montón de geniales aventuras vividas junto a nuestros primos y más grandes mujeres a las que ahora han decidido unir sus vidas también, mis mejores amigas. O más que eso, mis hermanas. Han pasado seis meses desde aquel día en que manifestáramos la resolución sorpresiva que alborotó a toda la familia. Tiempo en que el universo continuó trabajando a su vez para resolver muchos otros destinos, como los de Terry y Susana en New York, por ejemplo. Que contrajeron matrimonio a sí mismo hace poco, y a quienes desde el fondo del corazón deseó lo mejor junto a su bebé. O el caso de Karen y Maurice, quienes aparte de volverse una pareja formal, se convirtieron rápidamente en las nuevas estrellas juveniles de la moda en el mundo teatral al conseguir esterilizar el rey Lear. El reemplazo de los primeros, o bien podría citar con mención de honor, el encantador idilio entre Albert y Dorothy. Así, con su consecuente matrimonio secreto y rebelde, que escandalizó tanto al clan familiar como toda la sociedad luego de que mi mejor amigo con sus poderosos medios consiguiera tramitar con premura el divorcio de ella y esconder el enlace a sabiendas de que no sería bien recibido de ninguna forma. Me pongo de igual manera a pensar en la felicidad que hoy vive George y Eugenia, después de que él lograra por fin cerrar sus viejas heridas y volver a amar. O, por el lado contrario, en las relaciones tempestuosas y no puedo dejar de reconocer que bien merecidas que mantienen los Ligans con sus conquistas, elisa con su militar, aunque en complicidad con su familia, procuren a esconderlos sin tener en cuenta que su problema ya es secreto a voces, o la vida promiscua y desordenada en resumen de Neil. Sí, pero volviendo al lado de los buenos, no podría terminar de profundizar en ese tema sin mencionar al nuevo pretendiente de la tía abuela, un millonario y solitario viudo inglés, gracias al que a ella le han vuelto a brillar con ilusión los ojos. Me encuentro tan perdida en mis ensoñaciones, tan embebida en mis pensamientos sobre lo justa que es la mano divina, la cual como si fuese de un maravilloso e increíble escritor, concluye capítulos y redacta otros nuevos, desenredando obstáculos y superando problemas hasta crear el espacio y lugar perfecto donde las almas protagonistas, deseosas de reencontrarse, puedan volver a coincidir. Que no presto mayor atención al sermón que estaba brindando el padre de la iglesia al momento, y me olvido hasta de la emoción que se mantienen detrás de nuestro en las bancas, nuestras amistades y familiares. Gran parte de los mencionados con anterioridad, así como nuestros seres más queridos presentes con nosotros en este día tan especial, la señorita Pony y la hermana María, mis madres de corazón, junto a mis amiguitos como mis más importantes invitados, y en tu caso, tu padre, el noble capitán, Broward y Albert, tu tío. Bueno, este último por parte de los dos, quien es, al vernos entrar a la legendaria y engalanada iglesia, nos contemplarán con su sumo amor y orgullo. O no reparo, como es debido en la felicidad por nuestra causa que se ve reflejada en los rostros de nuestro espadrino de boda, Archie y Annie. Cada uno al lado de nosotros, quienes serán, por cierto, como dije en un principio, los siguientes a pisar el altar, en los próximos meses seguidos por Esther y Patty. En cuanto a nuestro querido inventor, concluye su carrera. Mientras reflexiono, alguien me repite una pregunta y solo en ese momento reacciono. Señorita Candy White Andry, ¿acepta usted por esposo al joven Anthony Brower, Andry? Yo toda bochornada entonces, por mi despiste de inmediato, procedo a dar la respuesta que más he querido pronunciar a través de mi vida. Sí, acepto. Quiero pasar el resto de mi existencia junto a Anthony y mío. Que sigamos con el pasar de los años aprendiendo el uno del otro. Quiero darte muchos hijos, cuidarte hasta que seas ancianito. Y si existen más vidas después de esta, me encantaría volver a acompañarte en tu camino. Gracias por enseñarme lo que es el amor.